Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan Yo estoy ready, 24 hours El padre, pídame la bendición Tú no metes cabras a la man biche 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 Y si te me enfocas nos vamos a switch Estoy subiendo como espuma Prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con adidas veloces como puma El undertaker saliendo de la bruma Y se apagan las luces Prende el wax para que me muse Tú no metes cabras, tú no luces No es el Mercedes, es quien lo conduce Y dime que son retras sin un Jordan que las use Evita el delay Y si no te ponchamos te damos doble play No existe replay Son Miami sin la bron y wey Nos vamos a switche, aunque me fiche Me tiran pero soy un biche Jueva loca que me la chiche Yo matando y tú mirando en la pliche Tu no metes cabras a la man biche Tu no metes cabras a la man biche Y si te me focas, nos vamos a switchen Yo controlo la calle sin ser bichote Un melón y pico dentro del pote Yo tengo el pique flowchipostre Shakil O'Neal de bajo el aro, nadie me quita un rebote La nueva religión, yo soy la nueva era El responsable de que ustedes se cayera Apartamento, frente al mar, lo tengo de pecera Y el sabor, el diesel, directo de la nevera Se bebiza el chinga como en prom Yo soy un igua, punta, 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 con En el VIP soy Donald Trump Yo tengo tu agucheta a la fompa Tú no metes cabras a la bambiche 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 Y si te me focas, nos vamos a switchen Yo no escucho Lo que ustedes están diciendo ahí abajo Van Bunny baby Chuck Kims El Jefe Curtis Music Mambo Kings Mambo Kings